No me preguntas si te amo, porque esa pregunta me ofende. Si pudiera colocar moneda sobre moneda para hacer una torre de todo lo que siento, créeme que llegaría hasta el cielo. ¿Es eso verdad? Te amo, Ove. Amo tu historia, amo tu vida y amo tu paz. Bésame ya. En lugar, me encantaría casarme contigo. Ay, sí, sí, sí. ¿Sabes? Habías puesto más tiempo con el hijo ayer. Pues, ¿habías puesto a hacer el desayuno la mañana pasada? ¿Por qué necesito hacer el desayuno por ti? Porque yo gano el dinero en esta familia, Julieta. Juan Julio, espero que hayas pasado más que mitad de tiempo con tu hijo que hago. Bastante. Voy a traer a un niño al parque mañana. ¿Es bueno? No, ahora. Voy a traer a un niño al parque mañana. ¡Váyanos! ¡Váyanos! ¡Ah! ¡Mi pelo! Lo siento. ¿Cómo se siente? Todo es bueno ahora. Hola. Gracias por hablando. Soy Reina. ¿Cómo se ayuda? Hola. Me llamo Julieta. Siento que mi esposo esté haciendo trampa. Hola. ¡Qué asco! Pero calmece. Yo soy en el caso. Gracias. Se voy a enviar toda mi información. ¡Nobre de nuevo! ¡Nobre de nuevo! Te busqué en el infinito, y en las huellas de tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta alcanzar, y tú me has echado al olvido. Y la suerte se me escapa en mi suspiro, y tú te me vas de las manos, y la vida se me rompe en mil pedazos, y yo lloro por ti. Soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio, y yo lloro por ti. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Si, creo, con mi corazón, te amo. Corámonos lejos. Muy lejos de ti. Eres rica, ¿no? ¿Tienes dinero inefectivo contigo ahora? Un poco. ¿Cuántos? Dieces millones de pesos. ¿Qué? ¿Quieres correr lejos conmigo? Absolutamente. ¿Qué? Julieta. Estás tarde. Una vez más. ¿Y? ¿Quién es tú de eso? ¿Un otro amigo de trabajo? No. ¿Sí? ¿Por qué quieres saber? Porque quiero estar en tu vida. Soy tu esposa. Estás, mi esposa. ¡Me duele el corazón! Me duele la pie. Es la misma. Estaba pensando sobre haciendo la misma demasiado. Yo creía que yo te conocía, pero no sé además. Nunca pagabas atención. Si no has dado cuenta, no te amo más. Siento que necesitas salir. No. Por favor, me permites quedar. Siempre quería quedar. No. Has tenido tu oportunidad. Quiero que salas ahora. ¿Qué es sobre mis cosas? Tu nueva mujer puede comprar algunas cosas por ti. Julieta. Yo estoy en el parque. Necesitamos hablar sobre el corrido. Ven aquí. Margarita. No puedo esperar más. He esperado por demasiado tiempo. Estoy en el parque. Trae el dinero. Verámenos luego ahora. Ahora. Juan Julio! Usted es la mujer que Juan Julio está usando. ¿Quién es? Las voces de Juan Julio. No! Mi esposo! Mi amor! Estoy salvando mi esposo mientras tú corrales después reina. Pero! Ahora! No! No... No! No! Lo siento mi esposo, aunque era una esposa mejor, si la había ayudado más, luego no ha puesto morir. Reina! El plan tuvo éxito. Si, cuando primero se que no se, yo supe Julieta esta vena para ti. Y yo lloro por ti, soy tanto que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti, es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti, porque no dejo de pensar cuando te quiero. Lloro por ti. Lloro por ti. Gracias por ver el video.